Yo no tuve libros ni bicicleta, toda la poesía de los días logré captarla en difusos colores de lápices ajenos, solo fue mía la temprana edad de lo triste, la antiquísima soledad del hombre, las tibias noches del puerto, la sal marina, la brisa y un incansable amor a la vida y a la música que la hace posible. Yo para mis sueños no tuve protección suficiente y como jarasca rodaron muchos anhelos, sabor de almendra tierna tuve por muchas horas, la angustia fue como ineludible signo heredado, la soledad marcó permanentemente de toda alegría en asomo. Gracias por ver el video.